Hola mis amigos, como se encuentra el día de hoy mis amigos, mis amigas Amigos, amigas, la verdad, les voy a contar algo Vengo de regreso, vengo de regreso mis amigos, mis amigas Vamos a comenzar con este video, espero que se encuentren muy bien Los invito a que se suscriban al canal si eres nuevo Los invito a que se suscriban al canal de Mari y César Blue Suscríbete al canal, denle like, comparten Hoy vamos a hablar de Marcos y la China No puedo creer, mi gente hermosa No, soy hombre Yo nunca dejaría a mi esposa, ni a mis hijos Para ir a criar otros hijos de otras personas La verdad, es poco hombre Marcos, también ya estoy viendo Si ya dejó a su mujer, ok, ya la dejó Pero porque se pone a hablar Que la Natalia es más mujer Que su esposa Ustedes de mujer Comenten aquí ¿Estaba bien lo que hizo Marcos? Decir eso Ok, si se va a dejar con su esposa y ya No quedan explicaciones y ya ¿Para qué decir? No, pues si voy a dejar a mi esposa es por algo mejor Ahí está, otro poco hombre La verdad Para eso entran todos, la gente que entra A ver, dígame, una persona Que está trabajando en ese canal Perdón, es que vengo a una terracería Una persona que está trabajando en ese canal Que no se ha dejado Todas las personas que entran en ese canal Se divorcian, se separan de la pareja La primera Saben que es Marvin Tua También se ha dejado Marcos También Todo por ti No, mi gente Poco, poco hombre Poco hombre Hice Marcos Dejar dos niños Para ir a criar dos Que no son de ellos Que no son de él Como Yo no sé Que les pasa a esos hombres Por la cabeza Yo no sé que les pasa La verdad Dejar sus hijos Para ir a mantener Otros hijos Que no son de ellos ¿Ustedes qué piensan de Marcos? ¿Qué piensan? Esa china ha pasado con él Muchas cosas ¿Quién lo cuidó cuando se dentó? ¿Se acuerdan que se dentó La primera vez en la moto? ¿Quién tuvo con él? ¿Quién tuvo con él en ese accidente? Que lo cuidó Que quedó en cama La segunda Accidente que tuvo con ella ¿Cuántas tragedias? Perdón, no es tragedia Son rachas que tienen ¿Cuántas rachas No han pasado juntos? ¿Para qué? ¿Para que Marcos le haga eso? Y se vaya con Natalia Porque eso no es Eso no es chisme Eso es verdad Comenten ustedes Si está bien lo que hizo Marcos Les digo A todos los que llegan allí Ahorita también El ejemplo Del jefe Ahí está el ejemplo Luego siguen los trabajadores Ahorita también el cumul Ahorita se va a ir con la mujer Para andar con una de ahí ¿No es cierto o mentira? Pues comenten aquí Mi gente hermosa ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué piensan de Marcos en China? Para mí es un poco hombre Marcos De hablar de las mujeres Y luego hablar de la mamá De sus hijos Como les digo Ahí está el ejemplo Del patrón Hablando mal de su Tal vez el patrón Habló mal de su De su mujer De su ex Mujer Por eso ellos siguen El ejemplo de ellos Bueno mi patrón hace así Yo también voy a hacer lo mismo No mi gente Eso es mal ejemplo Mal ejemplo Mal ejemplo para los hijos Tú estás con la persona Para estar toda la vida Para estar en las buenas En las malas En las buenas y malas Para estar con la familia Con los hijos Pues hasta que le voy a ver Este video Mi gente hermosa Ustedes comenten ¿Qué piensan de Marcos y China? La verdad Para mí Una cosa Muy fea Una cosa muy fea Que le está pasando A la China Pero pues Como les digo ¿Qué esperan De la gente Que entra a trabajar Ese canal? Toda la gente Que entra a trabajar Ese canal Que tenga marido O tenga esposa Tarde te vas O se van a separar Pues cuídense mucho Mi gente hermosa Cuídense mucho Si te gustaron Nuestros videos Comparten Denle like Comenten Y si eres nuevo Te invito a que te suscribas Al canal De Maris Esa blog Nos vemos en otro canal En otro video Por mi gente hermosa Cuídense Y bendiciones